Entre una disco y me avisa como se escucha Si, ya se la voy a poner Pero acá no me sale que ya estoy en directo Y si, ya estoy No, Jefe, póngasela a usted porque no me deja ponérsela Si, si lo tengo pero no me deja ponérsela No, no Póngalo a usted ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la clave de la sala? Ya preguntaron ¿Cuál es la clave de la sala? Tres La clave es tres y la idea y ya está ¿Jefer ya entró? ¿Jefer ya entró? Dale, dale ¿Quién es quedando en la sala? Púrame Bueno, pues salgase el rápido ¿Jose ya éste? ¿Qué es lo que es el Muevanlo, muevan la colita porque el creador de la sala se... No se, me montaron fuera del día, ¿oyó? Muevanlo, 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 muevanlo. No, no saquen, no saquen porque hay chinos que entran en el directo. Es pvp, ellos saben que es pvp, si no toca el de chumbimba. ¿Jefer no la ha puesto? ¿Qué? ¿No la ha puesto? No, es que está, está demorado el video. ¿Pero ya, ya la ha puesto? No van a empezar. Yo también falto, espérenme. Oscar, invíteme. ¿Quién? ¿Quién? Listo, voy a ir mamahorra, voy a ir mamahorra. Ole, Oscar, no va a sacar a los que están ahí porque son los que están en el directo. Espere, espere, que falta Jeffrey, listo. Ya estoy entrando. Ya le puse la miniatura y todo. Sí, sí, es una chimbita. Nos puso pelas a la luz. ¿Quién está, verdad? Sí, nos puso bastantes a la luz. Mucho en la luz. ¿Tienes un suscriptor o qué? Sí. Sí. Hola, hijo. ¿Estás haciendo un suscriptor? Sí, sí. ¿Todo o qué? Esperate, chico, esperate, esperate. ¿Quieres armarme a ti? No, 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 ya, ya, mandala, mandala. O nos damos plomo entre todos. Ja. Da la misma. pvp mi rey spiky no, me quitaron el puesto vean, yo estoy de segunda por dos hasta si me era la elegancia los del clan que me dieron puras monedas pvp señora no, no, sin rematar que pvp mi rey espere yo uy, quien esta de hermoso no te escondas hijo mio ay, 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 me escuchan vamos a escuchar rey ay, 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 ay ay, 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 ay ay aléjese de mi aléjese de mi aquí donde estoy yo ya empiece quieto quieto que ya me mató no marica no le di nada a cabeza si le valió un hito que le pegue es el pain que inventa el otro lo es botanme bien deme botiquines este es el rey reyes no este man está quemando acá en central estamos dándonos relajaditos parche una curativa hueón yo tengo una curativa yo tengo una curativa ¿Qué es lo que pasa? no, no curativo no, yo te voy a decir cuando te conozco que te lo quieres al peguero, tienes que irme ya, ya está ya lo encontré, ya lo encontré uy, cuéreme no, eso no me ha peido por ahí no, no te vas a matar 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 uy, uy uy, uy que pago, acá me están dando como loca ah, se bugueó y escor no, ese marica hay unos que están... quién es el del vestidito? ayúdame si, marica, me están dando los dos vea, vea, vea se hanаем no, aja en la clematon hay una no, culo de amarillita no, culo de amarillita que le estoy dando Kevin, yo estoy tocadísimo, cúreme Ay, lo buge Se entran, aquí es la de bomberos Y ahora sí vamos a matarlos Ush, el gonorra pone pared rápido Ay, ahora yo que he trancado ¿Quién es este, quién es este? Eso es un... Móntase fuerte Ah, era tu papel saco Ah, ¿quién es este hijo de punta que matas? ¿Qué importa la cuca activa? Sí, quiere decir que es el mochillo Uy, es que ya fue para allá Nosotros, nosotros estamos correteando Agáchese, agáchese usted Uy, se fue Ese marica corre mucho ¿Qué se hizo ese huevo? Este como que es gold Que vino No, ese chino corre más No, ese monito No, ese coche Jaja, qué... ¡No, marica! ¡Entrémosle, entrémosle! ¡Uy no, qué huevo más correlón! ¡No, aquí con Kevin tenemos a un piro que corre más! ¡Uy, al fin! ¡Ah, pero era el hermano de tu papi! ¡Hubiera avisado, weón! ¡Tu papi! ¡No, qué huevo! ¡Me hubiera avisado! ¡No, qué huevo! ¡Tu papi es como huevón! ¡Nosotros qué íbamos a saber! ¡Papi! ¡No nos avisó! ¡Ay, a la verga! ¡No, qué huevo! ¡Nosotros qué íbamos a ver! ¡Nosotros qué íbamos a ver! ¡Y luego usted no está con él en el mismo dúo! ¡Cómo usa los tres dedos! ¡¿Cómo? No, no, ahorita no estoy con el 3D No acuerda que yo le di a Lil Que me pase la confi Yo no tengo nada Relajado No, no se me ponen las paredes No No, no se me ponen las paredes No, no se me ponen las paredes No, no se me ponen las paredes No matan, no matan ¿Entiendes? ¿Eso quién es? ¡Uy! 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 ¿Este no? ¡Uy! ¡Uy, cuídame! ¡Uy! Yo tengo curativa si alguien necesita Aquí al lado de la iglesia De Brasil y Abajo ¿Qué quiere? ¿Quiere güey o qué? ¿Dónde está? Pero es que la zona no... Exacto, exacto Upa Y me sale ¿Cómo jefe? Sí, es que hasta ahora coge una chimba la internet ¿Cómo se ve en el directo? ¿Pero se ve feo? Me hubiera avisado para ponerlo en HD ¿Quién va subiendo acá al lado mío? Tengo 300 de vida, ya, vámonos ¿Qué? Ya llegó, ya, ya, ya ¿Qué es mí? No estoy, yo voy a estar ahí, juega más ¿Qué? Sí, tiró Venga, ya, venga, ya No, no se pongan el barco Porque ya está muy brecha Y tiene más, ¿qué? Bien, me hubió, bien, me hubió Ya, ya Bañen, bañen Ahí más, qué muño Es que es lo que va a ir Hoy mira, está perfecto Él tiró ¿Qué necesito? Te voy a mover a laажita Te voy a mover a laahita Ahora se ayuda a ver Eh, quieto, quieto No, marica, yo tengo culo Estoy pegando culo de amarilleza No, yo estoy jugando más mal Espere, espere, cuando quede más pequeña la zona Vea, aquí hay uno Espere, espere, marica, que es que no me puedo dar Porque hay otro dándose Papi, espere, que se están dando Vamos, vamos Bote la curativa Vea, 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 me bugeó, me bugeó, me bugeó Marica Me bugeó Quite, quite esas paredes De las paredes blancas Vea No estoy tocando la pantalla y véalo Cómo es el monacho No Empezó lo bueno, papá Eh, Uriel, ya, ya Y así que corre, corre Ey, ya Para que no me mase Ey Ah Uy, gané No No, que maricas machillones, weón Ay Jejeje Inicia así A los que voy a sacar y mande eso Marica Es un pedado Se ve Me da la mejor cosa Dime que dar cuenta de mis culos ¿Qué es el pedido de cuatro? ¿Qué es el pedido de cuatro? ¿Qué es el pedido de cuatro? Ahí, marica Oye, ahí me puede esperar Ahí me puede esperar A la siguiente pregunta ¿Qué es el pedido de cuatro? No, no, no Solo con ¿Pero cuánto sabemos Si creamos doble sala? Pero no encontré a dos Es que no encontremos Nicolás crece Una sala Y Lil otra Créela, créela Ese vale huevo Vean dos pases Aureli ¿Qué la cree? Eso Y metámonos a Metámonos a una No, no Pero dígale que espere Que espere Que espere Porque ya hay dos salas creadas Entonces que se meta Ocho en una Y ocho en otra Y listo Y nos damos así Cuatro para acá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Está gorda Sí, ¿qué? ¿Dónde se lo escucharon? No, todavía no sale Hey, 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 cállese, no hay dobles alas, relajados, hay dos alas Jeffer, ¿pa' qué sale tan huevón? Ay, a la que quieran, listo, empiecen eso, esta ya está libre Ya, Kevin ya está, eh, perdón, Nicolás ya está creando otra para, para que se... No, estás 4 para 4 Si, si, ahí en Discord hay varios Esta bombita, huevona Díctela, hey, hagan silencio Ay, Uriel, Uriel Jeje, jeje ¡Ay, dirán! ¡Hacía donde tirapullo! ¡Bú! ¡Sí, marica! ¡Gabriel es creo! ¡Si no estoy mal, es el chulo! ¡Ah, no! ¡Gabriel es el bobo del niño! ¿Cuál tiene? ¡Bobo, marica! ¡La azul! ¡La roja! ¡Rabiel! ¡Bobo, marica! ¡Gabriel es mata, bubea, marica! ¡Oígalo, oígalo! ¡No es que lo maté a alguien, marica! ¡Y me entró y me pegó una ptl en la posta, marica! ¡No! ¡Eh! ¡Estoy viendo comentarios, cabrones! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No me maten! ¡Estoy viendo comentarios! ¡Ajo de puta! ¡Aquí ve la perra, cámara! ¡No me maten! ¿Qué dijiste, Uriel? ¡Dime! ¡Dime! ¡Va en atrás! ¡Fustbuna! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Bútele aquí! ¡Vamos, pútele 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 aquí! Kevin está ahogando 3 de O? No, aquí no Ole, Kevin, Kevin, uy Ah no, Kevin no está embasado ahora No, no, yo le invité para mi mamá hacer todo Digo que espere Y después entró en la casa Yo le invité a esa cuantita Mi hija es feliz Y se entró a otros reinicios Un chale, un chale, un chale Un chale, un chale, un chale Un chale, un chale, un chale Un chale, un chale Un chale, un chale Oiga, que le viene una pareja Me preguntan que quién soy Pues yo soy Gunplex Eso es lo que me cambié el nombre Que corra como una zunguita Que corra como una zunguita Que corra como una zunguita Uy, sapo y la madre ¿Quién es ese? No van a comenzar a cogerme por la espalda Epa, Diego Bueno, vamos a empezar a hacer una zunguita Él va a ser una zunguita Que corra como una zunguita Que corra como una zunguita ¡Suscríbete al canal! ¡Spikey! ¡Un tiro en la cabeza! ¡Uno en la cabeza! ¡Ah bueno! ¡Nos vamos a sacar a Bill! ¡La siguiente no entra a abrir vista a Bill! ¡Ya ahí lo dejé silenciado para que callara esa tarasca! ¡No! ¡No dije! Es que lo convencen a uno Pero a mí no me chingue el remorito No, le puse el silencio Entonces tocó dejarlo silenciado Ahí lo dejé silenciado ¿Por qué no me ponen las pelotas? Ah, lo dejé afuera A Orión no le tocó fuera Na, miércola No, no le tocó No, no lo tocó Una pura amarilla Mesc LP Un marica Tres dedos, tres dedos No le di lan que a usted no le toca nada Contra Gaviria en pvp Contra Gaviria Contra ella Contra Gaviria Él dijo en el directo A Lil no le toca pero nada contra uno ¿Para qué rematar a usted? 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 ¿Para qué rematar a usted?